Amiga Yolanda, muy buenos días y muy feliz cumpleaños, que lo disfrutes a tope con tu familia, con tus amistades, cantando. Deseo que a partir de este cumpleaños que hoy celebras vengan muchos cumpleaños más porque eres una mujer muy joven y además que vengan con mucha salud y con muchos éxitos profesionales en tu carrera tan bella de soprano. Este viejo tenor, entre comillas, de 66 años, te quiere regalar una canción hoy para que te quede como recuerdo, que es una canción muy bella de Francesco Paolo Tosti, que se llama Segreto. Para ti. Bueno, A poco a poco me fará morir, trafitada el dolor, la animarán. Amo el secreto mío, no puedo verlo. Era como la luz a mí d'accanto, el secreto amor mío, ben gottado. E pasa e senta en mí como uno schianto, un impeto de gloria. Venido, venido. Venido, venido. Venido, venido. Mi verrá muerto y no sabrá por qué. Y por si vengo a pulir, vorrei le braccia y decirle que la amo y que el mío conmigo. Voleí fissarlo armidamente infancia, pero el corazón me quema y los ojos alzando un son. Mi prema el corazón, una ferida en corazón que agita sangre, que a poco a poco mi fará morir. El corazón, una ferida en corazón, una ferida en corazón, una ferida en corazón. Bueno, pues como decimos en mi tierra, Galicia, en mi ciudad de La Coruña, un besillo que ya lo tienes ahí, ya te llegó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!